Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo Hablan de más y siempre es de lo mismo Lleve la leve perro como el ritmo Los ángeles y demonios están perdidos en abismo Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo Hablan de más y siempre es de lo mismo Lleve la leve perro como el ritmo Los ángeles y demonios están perdidos en abismo Yo no he cambiado, mi barrio homi no lo he olvidado ¡Suscríbete al canal!